Hola, hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Georgette y sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Y como ya viste en el título del video del día de hoy, en esta ocasión vamos a hablar y vamos a estar platicando y también voy a estar comentando, dando mi opinión, dando algunos puntos de vista que creo que vi importantes dentro del video de Juan de Dios Pantoja que acaba de subir hace algunas cuantas horas. Esto lo subió en el canal de uno de sus amigos que es el Supertrucha porque recordemos que Juan de Dios Pantoja pues bueno ya no tiene canal de YouTube. Él decidió cerrarlo y eliminar todos los videos. De hecho, creo que el único video que está disponible en este canal pues es el Roll Yourself. Eso es lo que creo porque ya tiene bastante tiempo, la verdad que no entro pues a ese canal. Pero bueno, ¿qué les parece si para ya no hacer esta introducción más larga comencemos con este video? El video de Juan de Dios Pantoja pues es bastante, bastante largo. Es un video que dura aproximadamente una hora. Sí, el video dura una hora, ya cuenta con 2.5 millones de vistas y se llama mensaje de Juan de Dios Pantoja, bueno de JD Pantoja para Kenia Oz y Zorrito Youtubero. Dentro de ese video le da muchas vueltas, o bueno siento yo que le da muchas vueltas y vuelve a tocar temas que ya se habían tocado hace ya muchísimo tiempo. Temas que ya son viejos, temas ya pasados, temas que ya lo han hablado y supuestamente ya habían dicho lo que tenían que decir de aquellos temas. Uno de ellos, de esos temas, es cuando pues empezaron a tener estos problemas por los contratos o el contrato que querían que firmara Kenia Oz. Y bueno, de lo que se estuvieron diciendo ahí con relación a todo este tema y a las cuestiones que pues ellos tenían, ¿no? Que ellos sabían en cuanto a cuestiones personales y cuestiones que estaban viviendo por trabajar juntos y pues aparte vivían juntos, ¿no? Y otro de estos temas pues es el Rose Yourself que sacó Kenia Oz. Una de las cosas también más importantes que creo que trata dentro de su video es que dice que hace más de un año o un año aproximadamente trató de arreglar todo el problema, todo este asunto. ¿Para qué? Pues bueno, para que ya dejaran todo el hate de lado, todo el fandom tanto de Kimberly Loaiza como Juan de Dios Pantoja como el de Kenia Oz, dejaran de estarse tirando entre sí porque sabemos que ha habido ocasiones donde acusan a uno de ellos, ¿no? Acusan a Juan, acusan a Kimberly, acusan a Kenia de ciertas cosas que a veces creo que ellos ni siquiera tienen nada que ver. Pero bueno, el fandom hace o ha hecho que exista todo este roce. Juan de Dios le dijo que pudieran hacer algo juntos, tal vez una foto, un video, algo, donde ellos dijeran, bueno, ya aquí este tema cerrado, ya no tenemos ningún conflicto. Pero él comenta que Kenia no lo quiso porque pues su público, sus seguidores pensarían que todo había sido una broma. Que aquí yo creo que para hacer una broma pues ya pasaron muchos años. Creo que Juan de Dios Pantoja dice que esto empezó hace aproximadamente tres años. Yo la verdad es que no lo recuerdo. Y la verdad es que tres años para una broma, o sea, es mucho tiempo. Entonces yo creo que sí es algo que tienen que hacer, algo que es necesario decir, ¿saben qué? Estamos juntos, no juntos, de que sí vamos a trabajar juntos y vamos a hacer una colaboración y vamos a hacer ciertas cosas juntos. No, sino que sí, estamos juntos, ya nos reunimos para arreglar esta situación, arreglar nuestras diferencias y ya todo está bien. Ya queremos que pare el hate en cualquiera o para cualquiera de nosotros tres. Ahora, el siguiente punto dice que siente que a ella le conviene todo este asunto, todo esto del hate y todo esto del problema. Para crecer a Kenia la conocieron por el video de Me parezco a Kimberly Loaiza y dice que es uno de los videos que fue más populares en su canal de YouTube antes de que empezara a trabajar con Juan de Dios y con Kimberly Loaiza. Aquí no sé qué tanto le convenga a Kenia Oz que sigan con todo esto, que la sigan comparando, que sigan atacando a Kimberly Loaiza, porque a final de cuentas ha habido ocasiones donde critican a Kimberly Loaiza y la critican a ella también. De hecho, las ponen hay veces que hasta en una foto, una con otra, y las critican a las dos. Entonces, no sé qué tanto le convenga. Ahora, la otra sí es uno o fue uno de los videos más populares en su red social y fue por eso que se dio a conocer aún más y que fue por eso que empezó a trabajar con ellos, pero se me hace irrelevante eso de que sí es que es el video más popular y de hecho mucha gente la empezó a criticar porque se empezó a colgar del nombre de... No sé, se me hace algo irrelevante, algo que no tiene sentido porque pues en ese momento ese era un video relevante y pudo haber pasado que no trabajara con ellos, que no estuviera con ellos y después de un tiempo otro video se hiciera bastante popular. Entonces, vamos, aquí en redes sociales hay un video que de momento se hace popular y después tienes otro video en tu canal que se hace más popular y así sucesivamente. El zorrito es su títere y es de la forma en que ella puede tirar hate sin ella ensuciarse las manos. O sea que al zorrito youtubero ella lo manipula, ella le dice qué es lo que puede decir o no en cuanto a Juan de Dios y Kimberly Loaiza, ella de esta forma tira el hate que ella quisiera tirarles directamente y pues así él lo hace, él hace el trabajo sucio y ella en su casita o trabajando con sus manos limpiecitas. No lo sé, esto yo no puedo decir que sí, esto es verdad y que esto funciona así. No sé si a zorrito youtubero también le gustaría que le estuvieran diciendo que es el títere de Kenya Oz. El zorrito youtubero es así con mucha gente y no solamente con ellos. Que ya se ha enseñado con ellos, sí. Que estoy de acuerdo con ese contenido, no. No estoy de acuerdo ni con Kimberly Loaiza ni con ninguna otra persona de la cual él se ha pasado de lanza, ¿no? Haciendo comentarios fuera de lugar, haciendo comentarios de las vidas privadas de las personas, metiéndose con su físico, con niños. O sea, en ese tipo de contenido no estoy de acuerdo. La verdad es que es un contenido que no me gusta, pero no es algo que haga solamente con ellos. Que ya se ha enseñado con ellos, sí, ya de un tiempo para acá. Sí, la verdad es que les ha metido durísimo, pero no es solamente que lo haga con ellos, sino que ya lo venía haciendo de tiempo atrás con otras personas, obviamente también. Ok, punto número 4. Kenya dice que ya le dio la vuelta a todo este asunto, toda esta polémica de Juan de Dios y Kimberly. Que ella ya está en otros proyectos, está en otra cosa, pero eso no lo demuestra con sus comentarios que hace el zorrito. Bueno, esos son comentarios que hace el zorrito, no Kenyaos. Y por lo tanto, aunque mandara Kenyaos al zorrito youtubero, el zorrito youtubero lo está diciendo, lo está sacando de su boquita. Entonces, el único responsable, creo yo, es zorrito youtubero. Eso es lo que creo yo. Yo la verdad es que no pudiera decir, oh sí, la responsable es Kenyaos porque lo manda. Porque no hay una, como una prueba, aunque ahorita vamos a hablar de una de esas pruebas de las que hablan. Pero de momento, quien las dijo es el responsable. Para mí, el responsable es zorrito youtubero. Ahora, vamos a leer una de las capturas de pantalla que dejó Juan de Dios Pantoja en su video. Y él lee un fragmento de esa captura de pantalla. Solamente lee el principio donde dice que entre gitanos no sale en la mano, algo así. Pero no lee lo demás que dice en esa captura. Y yo sí quisiera leerlo porque creo que es algo importante, algo que sí deberíamos de tocar. Esto es una captura de pantalla de una conversación que mandó Kenya o que tuvo Kenya con Juan de Dios. Y dice, entre gitanos no podemos leernos la mano. Yo te conozco y tú a mí. Tenemos muchas cosas en común y creo que el querer salir adelante es una de ellas. Y no importa el camino que tengamos que recorrer. Peleamos hasta lograrlo. No sé si todo lo que me dices es real o solo. Ok. Y hasta donde dice que tenga el camino que se tenga que recorrer. Es creo que hasta la parte que leyó. Y pues dice que sí, que ahí concuerda más o menos en que pues son trabajadores. Luchan por lograr lo que quieren. Pero hasta ahí deja el comentario, ¿no? Y hace otro comentario pero finalmente nos sigue leyendo. Y nosotros aquí sí vamos a seguir leyendo. Dice, peleemos hasta lograrlo. No sé si todo lo que me dices es real o solo. Es porque necesitas que tu hate baje. Si tienes razón, no me necesitas para fama o por algo monetario. Ustedes tienen más números que yo. Me equivoqué en muchas cosas y les pido perdón a ambos. Tengo tiempo queriendo ocultar el rose pero lisos no me lo permite. Dejemos que todo fluya pero de verdad estoy confiando en ti porque tus acciones a veces dicen todo lo contrario. Te dejas llevar por lo que dicen otras personas. Si yo quisiera joderte hubiera querido Kim. Ya me había hablado de ese video donde sales con la almohada que ella te regaló y nunca pensé en mencionarlo. Así y bueno, ahí se queda la conversación. Entonces, lo primero él lo lee y sí lo menciona. Después dice, peleamos hasta lograrlo. No sé si todo lo que me dices es real o solo porque necesitas que tu hate baje. Tienes razón, no me necesitas para fama o por algo monetario. A lo cual, pues bueno, ella está aceptando que pues finalmente ellos tienen más números, que ellos pues tienen más seguidores, más fama, etc, etc. Entonces, bueno, ustedes tienen más números que yo. Me equivoqué en muchas cosas. Ella aquí está aceptando que ha cometido errores y que se ha equivocado. Y les pido perdón, cosa que él dice en su video que nunca les ha pedido perdón a ellos. Que no les ha pedido perdón y que de hecho cuando tuvo el problema con Lizos, este, que sacó ella música que no debió de haberla sacado. Y no sé, ahí tuvieron algún problemita. Y de hecho, este, esta empresa quiso demandarla porque ella no quiso cumplir el contrato y subió unas historias donde, pues sí, hablaba mal de ellos. Y al momento que le dijeron, ok, te vamos a demandar o te vamos, sí, te vamos a demandar por faltar al contrato. Pues ella pidió una disculpa y de hecho eso lo subió a su video. Pero, ok, ya vimos ahí el video y Juan de Dios dice que a ellos les tuvo que pedir una disculpa porque, pues, ya iba a haber una demanda. Y como ellos nunca han pensado, o sea, Juan y Kimberly nunca han pensado en demandarla para perjudicarla ni nada de eso, pues a ellos nunca les ha pedido perdón. Y yo aquí estoy leyendo que dice, les pido perdón. A ambos, tengo tiempo queriendo ocultar el roast. Aquí ella también está aceptando porque Juan de Dios dice también aquí dentro de su video que, eh, porque si no tenía ningún problema con Kimberly Loaiza cuando dijo que, pues, ella era súper linda y todo. Y que en realidad como que todo el problema había sido con Juan de Dios, pues, porque había atacado a Kimberly Loaiza y porque la puso o la expuso de esa manera en su roast. Entonces, sí, yo siento que de momento le ganó el coraje, le ganó la rabia y, pues, bueno, hizo este roast. Lo presentó de esta forma y, este, ella aquí está diciendo que ya ha querido ocultar el roast. O sea, que también está aceptando que a lo mejor no fue lo correcto, pero Lizos no me lo permite. O sea, o sea, que la empresa de la cual estamos hablando de que después tuvieron un problema y que también, este, ella trató de terminar o cerrar ese contrato, llegó a un acuerdo con ellos para terminar ese contrato y poder independizarse. Pues, ellos no le permitieron ocultar el roast. Y luego, ella dice, dejemos que todo fluya, pero de verdad estoy confiando en ti porque tus acciones a veces dicen todo lo contrario. Te dejas llevar por lo que dicen otras personas. Él también, dentro de su video, dice que es muy impulsivo, que, pues, él es así. Y, de hecho, muestra un video de Kenia donde también dice, y precisamente creo que tiene que ver con esto, con lo de Lizos, donde dice que, pues, muchas veces les ganan el impulso. Entonces, creo que ahí se parecen. Creo que son muy parecidos y, a lo mejor, también, pues, por eso chocaron tanto. Este, y bueno, como también sabemos, pues, Juan de Dios no es una persona como que siento que sea muy fácil de llevar. No lo conozco personalmente, ojalá, algún día, porque aunque haga este tipo de videos, pues, me emociona y me da gusto de conocer a las personas. Pero, pues, por todo lo que se ha dicho, por todos los escándalos, todos los dramas, etc, 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 pues, sabemos que es impulsivo, que también ha cometido muchos errores, que ha dicho y ha hecho cosas que no debería de hacer y que después, de alguna u otra manera, o lo justifica o pide disculpas, ¿no? Si yo quisiera joderte, hubiera querido, Kim, ya me había hablado de ese video donde sales con la almohada que ya te regaló. Esto, hablando de aquel video que se estuvo haciendo público en redes sociales, un video íntimo de él, donde está con otra chica. Y, pues, vean, o sea, Kimberly de este video ya sabía desde hace bastante, bastante tiempo. Y, pues, ella dijo, bueno, yo de quererlo hubiera podido molestarte o hubiera podido utilizarlo a mi favor, más sin en cambio no lo hice. Otro de los puntos que dice es que Juan y Kimberly sacan, y eso lo dijo Zorrito, youtubero, que Juan y Kimberly sacan canciones el mismo día de Kenia para afectarla. Y esto dice que no es verdad, que de hecho quiso hablar con Kenia y decirle, ok, yo no tengo ningún problema, te podemos decir las fechas en que vamos a sacar música para que no saques música el mismo día que nosotros y, pues, de esta forma no afectarte, cosa que se me hace, pues, una buena acción. No lo sé, pero si lo vemos de este lado, dices, ok, él está tratado de tener una buena acción, pero, pues, por alguna razón Kenia no lo vio de una buena forma, una forma factible, ¿no?, para ella. Otro de los puntos, Zorrito dijo que en su canción, en la canción de Juan, puso etiquetas, las etiquetas que se ponen aquí dentro de los videos para que sean más fácil encontrarlos. Juan de Dios, en una de sus canciones, puso el nombre como etiqueta de Kenia Oz y el nombre de su canción y muestra la captura de pantalla que mostró Zorrito Youtubero, la cual se ve bastante, bastante falsa, a decir verdad. Y dice que cualquier persona ahora puede hacer este tipo de cosas, falsificarlos, pero la verdad es que se ve medio chavita, se ve medio feo, pero bueno. Y dice que Kenia, más sin encambio, en sus videos sí ponía las etiquetas de Juan, Kimberly y también la etiqueta de Juki Feto. Una etiqueta bastante, bastante fea que yo no sé quién se le ocurrió empezar a hacer ese, a poner esa etiqueta y para que estuviera como vinculado al nombre de Juan y de Kimberly, pero bueno. Esto creo que sí fue verdad porque MAURG1 publicó un video donde mostraba esto y esto sí se puede ver así con la aplicación, si ustedes lo bajan a su computadora pueden ver las etiquetas que ponemos cada creador de contenido en los videos. Y yo aquí lo que creo es de que no fue precisamente Kenia Oz la que lo pusiera más. En cambio sí lo puso alguien de su equipo porque sabemos que ella empezó a hacerse de un equipo de trabajo que pues me imagino que dentro de todo eso pues está su editor, el que le sube los videos, el que pone las etiquetas, las miniaturas y todo esto y tal vez esa fue la persona que se encargó de hacer eso. Pero pues si están trabajando para ella pues Kenia Oz debió de estar al pendiente y el momento que se dio cuenta o que salió esa noticia pues tuvieron que haberlo corregido y haberle llamado la atención a la persona que puso esas etiquetas y no tanto la de Juan de Dios y de Kimberly Loaiza porque muchas, muchas personas para poder de que su video tenga un mejor posicionamiento utilizan los nombres de ellos. O sea que no solamente ella los utilizaría sino muchas otras personas y utilizan mucho los nombres de gente muy muy famosa. Pero como se trata de Kenia Oz que lo esté utilizando cuando tuvo este problema con ellos pues bueno ahí está el asunto. Como les digo no creo que lo haya puesto ella más en cambio a alguien que trabaja con ella y pues ahí sí Kenia Oz tuvo que haber puesto orden y haber llamado la atención porque pues poner esa etiqueta pues sí está medio feo. Otro punto es de que si Kenia quisiera parar esto hablaría con su amigo el zorrito para que deje de hablar de ellos y también pues que no le estén comparando con Kimberly pero de nueva cuenta pues dice esto que como que ya le conviene y de nueva cuenta yo aquí digo si ella pudiera hablar con él para pedirle que le bajara de intensidad o que ya no hablar con ella pero finalmente el contenido es de zorrito y a zorrito si le ha funcionado el hablar de ellos el atacarlos pues lo va a seguir haciendo aunque Kenia le diga que no. Eso creo yo porque finalmente pues el contenido de cada quien cada quien se rasca con sus propias uñas y ve que es lo que le conviene pues para que tenga mayor vista tus videos y pues te llegue pues más un dinerito obviamente. Entonces sí pudiera hablar con él pero creo que de nueva cuenta la responsabilidad es de él. Dice que Kenia paga para que estén a favor de ella y pone un video donde habla su mamá con su novio donde el novio dice que cuánto le están pagando a zorrito y a mau rg1 y aquí no me concuerda si Kenia le está pagando a zorrito que bueno puede ser ahí que sí porque pues dicen que hay una amistad y que se llevan muy bien y que lo considera su amigo y pudiéramos decir que ok puede ser que sí pero mau rg1 no me concuerda que le esté pagando porque si nos regresamos a hablar de lo de las etiquetas porque diría lo de Kenia de las etiquetas de Juan de Dios de Kimberly y lo del Juquifeto pues si le está pagando para que esté a favor de ella no metería esa información sino otra que sí le beneficie ¿no? ahí ya no me queda como muy claro dice que ellos cometieron errores y que también cambiaron que están formando una familia y que pues con el paso del tiempo la gente cambia y pues claro claro que cambia y que claro que cometieron errores pero de la misma forma que Juan se equivocó cometió errores pues de esta misma forma puede hacerlo Kenia puede cambiar puede aceptar que se equivocó que cometió errores y que hizo mal y pues también puede cambiar entonces ¿por qué si te van a dar a ti ese beneficio de que ok él ya cambió no se la puedes dar también a ella? y bueno después toca el tema del Rose de Kenia que bueno ya lo hablamos y también pues ellos hicieron un video y hablaron y dijeron lo que tenían que decir creo que eso ya no lo tenemos que tocar después dice de lo de sus cuentas de el problema que tuvieron desde hace ya bastante bastante tiempo y pues bueno eso también ya lo sabemos ya se habló en su tiempo de lo que pasó de que pues le iban a cerrar sus cuentas porque tenía un contrato porque al momento que llegó ella firmó el contrato de que pues esas cuentas prácticamente no le iban a pertenecer a ella si ella iba a estar publicando y todo pero le iba a pertenecer a la agencia para la cual estaba trabajando que es a la agencia de Juan de Dios entonces como no llegaron a un acuerdo pues le empezaron a quitar sus cuentas y pues él dice que en su momento pues ella aceptó ella aceptó todo esto ella empezó a cambiar él empezó a ver cosas raras y pues bueno fue cuando pues pasó todo el problema pero dice que da a entender como que cuando ella ya sabía lo que iba a pasar con lo de sus cuentas como que estaba consciente y estaba de cierta forma tranquila él dice que estaba tranquila que la veía tranquila pero no sé de todos modos aunque tú aparentes estar tranquilo tal vez no estás tan tranquilo porque imagínense cuentas donde ya te seguían más de un millón de personas ¿no? en su canal de YouTube en su Instagram no sé cuánta gente la seguía pero de seguro también muchísima gente y finalmente es es trabajo ¿no? aunque la cuenta le perteneciera a ellos es un trabajo entonces pues está tranquilo pero no sé no sé qué pasaría en ese momento y pues él dice que la veía tranquila y en las redes sociales lo poco que se supo de ella de que le estaban quitando las redes sociales en ese momento pues estaba súper mal este como que había exagerado todo y pues que también si le aprendió al negocio que ellos le enseñaron porque ella no sabía muchas cosas y una de ellas es de que en el canal de su hermana de Lonchita pues ella puso que las nuevas redes sociales o creo que nada más ajá no recuerdo creo que nada más era el no me acuerdo si era el Instagram o era YouTube no sé que tenía que llegar a 500 mil suscriptores para que ella saliera a hablar de todo lo que me ha pasado y todo el tema entonces dice que ella sí le aprendió bastante bastante bien que bueno pues son cosas que utilizan muchísimas personas y pues no sé es que eso utiliza mucha gente y de hecho él también ha utilizado tácticas y Kimberly también donde les dicen este mándame la captura de que estás viendo tal canción que acabamos de sacar que acabamos de sacar y me la mandas y te voy a seguir ¿no? y se la mandan miles de personas y siguen a 3, 4, 5 personas entonces bueno son tácticas que utilizan muchos muchos y entre ellos y ellos también también habla del problema que tuvo con Lizos que ya se los había comentado y este y también acerca del Tim y él también menciona que que les decían mucho que el noviazgo de Mario y de Kenya iba a durar más que porque no sé lo que les hayan dicho y que vean dónde terminaron ellos o sea ya terminaron separados Juan y Kim a pesar de todo lo que le tiraban siguen juntos y también dice vean lo de su Tim cómo terminó y mi Tim pues sigue junto cosa que creo que no tiene nada que ver y simplemente pues lo está sacando porque pues sí es algo que pasó y pues de esta forma él hace como que quedar mal a ella ¿no? como que vean o sea la problemática es ella y no nosotros y vean pero pues ay no sé o sea cómo para qué lo sacó pues estos son algunos de los puntos que quería tocar creo que el video fue bastante bastante largo y yo quería que fuera un poquito más cortito voy a tratar de recortarlo lo más lo más que se pueda pero sí quería tocar estos puntos y sí quería dar mi punto de vista porque hay algunas contradicciones creo que sí hay cosas en las cuales le puedes dar la razón pero hay otras donde no y también saca cosas que no tienen nada que ver ahora también lo que dice que sí obviamente está enojado y pide que paren el hate y todas las críticas que le hacen a su esposa y a su familia tiene toda 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 la razón la verdad es que sí no estoy de acuerdo y no justifico esa acción creo que no creo que Kimberly sea la madre Teresa de Calcuta donde digas ay sí no este ella no ha dicho se ha mantenido bastante bastante reservada creo que es de las personas que poco ha hablado y poco se ha metido en polémicas dentro de todo esto este ha tenido que hablar cuando ya de plano pues no se puede más y tiene que salir a aclarar los temas entonces sí tiene que parar el hate hacia ella estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo de que él esté enojado esté frustrado porque quisiera que todo eso parara y que muchas veces de las cosas que la han atacado ha sido por culpa de él o simplemente por atacar a Kimberly y claro entiendo su molestia y pues sí o sea él quiere hacer lo que sea para que todo esto pare y la última que creo que eso ya lo voy a dejar para otro video si se los puse dentro de este video el audio que dejó su prima que no sé si le dio la autorización o no para publicar este audio porque en otro video bueno eso se los voy a dejar en otro video ella ya salió a aclararlo pero eso va a salir en el video que viene pero bueno pues esto va a ser todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo recuerda de suscribirte a este canal si todavía no te suscribes picándole al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video también te invito a que me regales un me gusta dentro de este video y pases aquí abajo a los comentarios a decirme qué piensas acerca de todo este tema qué has visto bien qué has visto mal en qué coincides en qué no coincides y obviamente con mucho respeto para cualquiera de las personas y también obviamente para mi persona puedes dejar tu opinión de lo que pienses acerca de todo esto este como les digo no se trata de faltarles al respeto ni de ser groseros ni mucho menos cada quien puede tener una opinión diferente y siendo muy respetuosos y por último pero no menos importante pues sígueme por mis redes sociales que te voy a dejar aquí en la pantalla no sé ya de qué lado si los voy a dejar aquí o aquí no sé pero por algún lado de la pantalla les voy a dejar mis redes sociales y pues bueno yo me despido nosotros nos estaremos viendo en un próximo video adiós chau